ha llegado un nuevo momento para probar para probar cerveza aquí al lado de la de la barría solamente que en esta oportunidad vamos a probar no una sino que dos cervezas donde tenemos tengo una alta expectativa en estas cervezas porque son se trata entonces la cerveza trippy que es de concepción es una cervecería que viene de concepción tengo aquí bueno tengo una grape ale que se llama dice no rules dice cerveza grape ale de base belgian blonde con moto de uva moscatel y también tenemos esta otra que es la dark paradise que es una oatmeal stout a mí me gusta mucho el logotipo que tienen de trippy que es un smiley face pero con tres ojos y está como derritiéndose gray pale belgian blonde uva moscatel es como relativamente ligera y yo creo que la out missed out debería ser en segundo lugar así que voy a partir al tiro con esta no rules un detalle no menor es que esta lata viene dañada y es como bien curioso porque y de hecho voy a preguntar después en la tienda donde compré esta cerveza porque yo cuando compré fue a buscarla bueno la compré online después fue a buscar la cerveza la guardé y el trayecto en realidad fue bastante corto de la tienda hacia mi casa así que dudo que haya pasado en ese trayecto yo creo que lo más probable que ha sucedido están estos años que están aquí en el trayecto de allá del sur de chile es cierto hacia hacia aquí la capital y se supone que uno debería tomarse esta cerveza porque al estar ahí por ejemplo está este daño a la lata se supone que se libera aluminio y se junta y con el con el cerveza y finalmente se toma el aluminio algo así no sé si sea de verdad así o no pero bueno ahí después si alguien quiere comentar ahí lo puede hacer sí que efectivamente es así yo no lo he investigado pero lo que sí puedo decir es que en otra tienda en un evento en el que obtuve va a ser que al stand de otra tienda y ellos justo se haya una cerveza también del sur de chile donde ellos tenían también tenía un daño muy parecido y de hecho la persona que estaba en la tienda me dijo bueno así no la puedo vender así que te la regalo así que bueno me indica a mí de que en realidad esta lata así dañada no deberían venderse no deberían estar en el mercado pero bueno aquí como en Ruta Cervecera en realidad a veces corremos corremos ciertos riesgos al hacer estos vídeos así que vamos a hacerlo también para porque esta es la única cerveza que tenemos aquí disponible a mano así que démosla al tiro qué podemos decir de la grape ale bueno como ya es algo bastante positivo de hecho de que ya la grape ale son bastante comunes acá en chile por lo menos en el mundo de la cerveza artesanal tenemos desde el año pasado desde hace un par de años diría se han masificado bastante aquí la grape ale y que sabemos que en el fondo son cervezas que no hay una regla muy específica en cuanto a cómo deberían ser la grape ale simplemente deberían tener algo de uva cierto en alguna parte del proceso de elaboración de la cerveza por lo tanto puede ser uva durante la cocción durante la fermentación maduración y tampoco necesita hacer digamos algo específico de la uva incluso hay hay cervezas que tienen como en los viejos la uva hay otra que tiene un jugo de uva y en este caso tenemos yo no sé bien el detalle porque no dice mucho pero bueno dice tenemos que tenemos la cerveza base del chamblón es decir deberíamos sentir aquí algo de la de la clásica el clásico perfil de la cerveza belga que viene de la levadura cierto algo de fenólico ahí debería sentirse y el mosto de uva muscatel uva muscatel bueno es por el color color al tiro sabemos que es una uva de color claro y por lo que yo entiendo entendido es bastante dulce la uva la uva muscatel así que el perfil debería ser como bastante frutal y relativamente dulce así que vamos al tiro aquí con esta cerveza si aquí lo primero que se siente es efectivamente el perfil de la cerveza base que es una bella en blonde de bélgica y que tiene este perfil típico digamos de lo de fenólico que algunos lo perciben como para el lado del plátano cierto medio especiado también y eso es lo primero que yo percibo no percibo mucho la parte de la uva pero vamos al tiro aquí con el sabor para ver si es que ahí aparece la uva ahí ahí se aparece bastante aparece súper notorio digamos la parte de la uva se siente como un cierto dulzor se siente un perfil frutal yo creo que está bastante bien equilibrada con la cerveza base el que no se sienta en aroma es muy probable que sea porque yo no sé cuándo fue elaborada esta cerveza de hecho no dice mucho en la lata aunque tiene aquí el típico que le ponen la etiqueta cierto para indicar aquí la fecha de elaboración que es el año que tiene 21 y 22 y luego los nombres de los meses pero bueno en sabor está súper bien equilibra digamos la cerveza base con el perfil de la uva y moscatel sí está bastante agradable la cerveza no se siente en los 7 grados pero sí sabemos que obviamente la obra de la cerveza belga es como más agresiva por lo tanto por lo general según entiendo van a resultar las cervezas más con más gran alcohólicos porque es una levedora que que se va a comer cierto todo todo lo que hay en el mosto todos los azúcares las proteínas las enzimas todo lo que tiene ahí y va a producir entonces ahí un poquito más de alcohol quizás que otra le da obra así que bueno yo le pondría aquí un 3.5 a esta cerveza lamentablemente bueno por el tema del aroma quizás no no se le siente mucho el la uva pero el sabor está está full está súper bien equilibrada igual me gustaría quizá probar de nuevo esta cerveza fresca y eso ya es un buen indicado porque uno cuando si uno resume digamos todo lo que hemos hecho nosotros aquí en Ruta Cervecera generalmente tenemos dos usamos el parámetro más básico que es que uno volvería a tomar la cerveza ese es como lo más básico que uno podría indicar y yo sí volvería a tomar esta cerveza y me gustaría probarla fresca ojalá también con una lata quizás no dañada como esta así que vamos con la siguiente cerveza entonces esta es una oatmeal stout se llama dark paradise normalmente tenemos aquí una etiqueta súper llamativa como la tendencia actualmente es cierto una cerveza artesanal usar lata y aprovechar el todo este espacio y tienen las latas para hacer una etiqueta que que llama harto la atención este es como un diseño como viene ahí medio psicodélico dice dark paradise paraíso oscuro yo me imagino al tiro como algo medio espacial medio medio trippy cierto así que está bastante bien ahí la etiqueta con con el diseño lo que propone aquí la cerveza ahora oatmeal stout sabemos que es un estilo un super estilo de la stout que tiene avena cierto por lo tanto tiene un cuerpo un poquito más sedoso y cremoso que es gracias a la avena vamos a ver al tiro aquí en la en la en el color de la espuma de la cerveza que se ve algo bastante bien como casi color canela que como típico la cerveza stout y bueno todo esto aquí quizás faltaría habría faltado quizás una una pequeña lavadita a estas copas porque esto que están aquí estas burbujas digan que la copa quizás bueno derechamente no está apta para hacer entre comillas una cata pero como aquí Aquí estamos al lado de la parrilla, estamos haciendo este review de manera bastante informal Podemos dejar pasar este pequeño detalle de que la copa con esa brujita nos indica que no está bien lavada Que todo esto puede aprovechar y linkear el vídeo donde indicamos cuáles son los pasos Algunas técnicas que hay para lavar bien las copas y hacemos un mea culpa aquí de que deberíamos seguir nuestros propios consejos Vamos al tiro entonces de una cerveza, aquí salivarta espuma de color casi canela Está bastante interesante, por lo menos en cuanto al color, está súper interesante la cerveza Llevamos el tiro aquí con la aroma Sí, se siente al tiro aquí el perfil de la avena, pero se siente también, tiene como unos esteres frutales Esteres frutales entre comillas quizás, bueno obviamente también tiene algo ahí de tostado Quizás algo también ahí de chocolate, pero además tiene unos esteres frutales que quizás no deberían estar ahí Sí, tiene esos esteres frutales, es un producto de la fermentación Entonces, ahora bueno, el sabor quizás podríamos confirmar al tiro si es que son esteres frutales deseados o no deseados Pero sí, está ahí el perfil de la avena, está el perfil tostado, se siente como leve de chocolate Sí, y en sabor nuevamente está el perfil de la avena, el chocolate predomina, se siente más que el tostado Está como bien equilibrado ahí la parte del tostado con el chocolate, donde el chocolate en realidad como que es chocolate oscuro Así por lo menos como lo percibo yo, se siente un poquito más potente que el tostado, lo cual está bastante bien Y en sensación en boca también se siente como un poquito más ahí de, se siente que tiene como un poco más de cuerpo Y como que un poquito más como cremoso o sedoso, eso es como lo que viene ahí de la avena Pero sí, efectivamente tiene como estos esteres frutales, que se sienten también en sabor, están en aroma y sabor Que yo, para mí por lo menos, me indican claro que una cerveza claramente es como parte de la heladora ale Que se utilizan para estos estilos, pero quizás no deberían sentirse tanto, pero bueno, para mí es como bien notorio Entonces uno como que toma un trago y como que ya, ahí está más de tres frutales Cuando en realidad el protagonista quizás debería ser, no sé, por la avena, el tostado, el chocolate, ¿cierto? Eso es lo que uno espera ahí en la Outmill Stout, por lo tanto, yo creo que le pondría un 325 en Antárt Ese va a ser lo que yo voy a poner a esta cerveza, de la cervecería Trippi, de San Pedro de la Paz Siempre me gusta probar como cerveza distinta, ya sea porque a lo mejor vienen de un lugar diferente No a ver que uno quizás, uno aquí, bueno, estamos en Santiago, no tiene acceso a probar cervezas, por ejemplo, de regiones Esta cerveza, no sé si la volvería a probar, pero sí la Grey Pale, esa sí nos gustó bastante y esa sí la volvería a probar Así que bueno, eso fue el, entre comillas, review rápido de estas dos cervezas de la cervecería Trippi Tenemos la Grey Pale, No Rules, que me gustó bastante y tenemos la Dark Paradise, ambas de la cervecería Trippi Aprovechen, como siempre, de suscribirse, comentar y ponerle like al video Y nos vemos entonces en un próximo video de rotacervicera.com ¡Suscríbete al canal!